¿Qué es el Programa Internacional de Geosciencia y Geoparques? Trabajo un programa muy específico que está dentro del sector de ciencias, que es el Programa Internacional de Geosciencia y Geoparques. Represento a toda la región en estos temas, es decir, a toda América Latina y el Caribe. Y ese es mi rol específico. He trabajado mucho con Cambio Climático también. También creamos el Centro de Cambio Climático y Toma de Decisiones hace unos años. Se han dado cosas, pero actualmente estoy enfocada en sacar adelante el concepto de Geoparques Mundiales de la UNESCO dentro de América Latina y el Caribe. Primero, la relación entre los geoparques y las ciencias naturales. Y después el rol de la UNESCO en los geoparques. Los geoparques mundiales de la UNESCO tienen tres características importantes. Uno es la conservación del patrimonio geológico. Otro es la educación en las geosciencias, tanto a nivel de niños como de adultos. Y el tercero es el desarrollo sostenible de ese territorio en base al geoturismo. La ciencia entra por el lado de que, por lo general, en los geoparques, que son territorios unificados con sus límites establecidos, se desarrollan actividades científicas y como tales deben protegerse y cuidarse. Actividades científicas, por ejemplo, sobre registros que hay de cambio climático. ¿Qué ha pasado antes con el cambio climático? Eso puede y apoya estudios actuales y próximos, porque hay una cierta continuidad. También permite el estudio de lo que hay debajo del ecosistema, porque en función de la geología de determinados lugares vas a tener determinados ecosistemas. Entonces, ahí ese es el rol que hay entre geoparque y ciencia y cuál es el rol de los geoparques. Bueno, UNESCO no está por fuera. O sea, una vez que el geoparque está constituido, nosotros no tenemos nada que ver. Lo único que apoyamos es en el caso que nos requieran nuestra ayuda. Pero por lo general, una vez que se es el Geoparque Mundial de la UNESCO, UNESCO ya no tiene actividad ahí adentro. La actividad sí se da... Por un lado, tenés los aspirantes a geoparques mundiales de la UNESCO, que entonces quieren tener talleres en sus territorios, talleres técnicos, con el fin de aprender, ver si están yendo por buen camino, qué faltan, qué necesitan. Ahí nosotros los apoyamos en lo que es todo lo relacionado con la documentación que tienen que presentar. Además, por supuesto, de lo conceptual, ¿no? O sea, si estamos desde pronto viendo que es un concepto que está manejado por los tomadores de decisión y la comunidad no tiene nada que ver, ya les vamos y les decimos, miren, esto así no va a funcionar. Es primordial para ser un geoparque tener una estructura de manejo que incorpore a todos los actores de ese territorio. Desde al dueño del hotel o representante de la Cámara de Hoteles, hasta el, en el caso de Uruguay, representante de la Intendencia, representante de la comunidad local, si tienen cooperativa de mujeres como hay en el geoparque de Uruguay, que es Grutas del Palacio, esté haciendo quesos también. Es decir, que estén todos los actores que trabajan dentro del geoparque representados y entre ellos tienen que decidir cómo se va a gobernar ese geoparque. Y en el caso de los geoparques ya existentes, muchas veces se organizan congresos y ahí, dadas las reglas, deberíamos trabajar juntos. UNESCO y los geoparques mundiales de la UNESCO, trabajar en ese tipo de actividad más regional o internacional, planificando, viendo quiénes vienen, cómo llevarla adelante, cuáles serían las temáticas, etcétera, etcétera. Una cosa que quería comentarte es que los geoparques se aprueban, por decirlo de alguna manera, dentro de la UNESCO en el año 2015. O sea, se adopta el sello Geoparque Mundial de la UNESCO a partir del año 2015. En estos momentos, lo que hay en curso es un apoyo a la aparición de muchos geoparques al mismo tiempo en América Latina y el Caribe. En el año 2006 era uno, en el año 2017 éramos cuatro y hoy ya somos ocho. O sea que estamos enfocados a sacar adelante ese concepto que llamamos territorios del siglo XXI, donde se busca justamente esas tres condiciones que te comentaba, geoconservación del patrimonio, geoeducación, desarrollo sostenible a través del geoturismo. Y en Uruguay hoy en día hay uno solo, que es Grutas del Palacio y que está en Flores. Trinidad, que es la capital de Flores, era un lugar de pasaje. La gente que venía de Paisandú para Rocha en verano, paraba en Trinidad, tomaba un cafecito y seguía. Ahora tienen el geoparque para pasear, o sea, hay montones de cosas para ver. Yo misma me asombro de lo que ha cambiado la ciudad. Me gustaría que en algún momento podamos hacer, por ejemplo, qué impacto social y económico ha tenido sobre el propio territorio. Todavía falta, recién empezamos, como quien dice, desde el 2015 no es mucho, pero sí sé que en Europa hay estudios de impacto social y económico y han sido todos positivos. Eso fue algo que se les ocurrió a la escuela rural, que está dentro del territorio de Grutas del Palacio, del Geoparque de Grutas del Palacio. Se les ocurrió a ellos, ¿en qué sentido? Cuando la maestra les empieza a contar y a hablar de la geología, de la geología del área, empezaron a salir al campo y ver lo que eran las Grutas del Palacio. Ante la preocupación de ellos de que la erosión no lo echara a perder, o la maleza empezara a crecer, se definieron a sí mismos como geodetectives buscando qué son las cosas necesarias para hacer y mantener dentro de ese lugar, así no pierden la belleza de ese geocitio. Ese fue el concepto a grandes rasgos de los geodetectives, es decir, prevenir la desaparición del geocitio Grutas del Palacio, a través de su búsqueda. Bueno, los geoparques justamente aportan mucho, en primer lugar porque están basados desde su concepción, es decir, desde su crecimiento, desde su creación, en el concepto de desarrollo social, económico y inclusivo. Que eso es un concepto que, según mi visión, engloba toda la Agenda 2030, ¿no? Y justamente en ese concepto de desarrollo social, económico e inclusivo, apunta a varios objetivos. Uno de los objetivos que se trabajan en México es en lo de S1, o sea, es contra la pobreza. Apoyado justamente en este desarrollo, en apoyar a las comunidades que viven fuera de las grandes ciudades. Uno de los objetivos de uno de los geoparques en México es dedicarse a la creación de lo que llamamos geoproductos. ¿Qué son geoproductos? Geoproductos son productos artesanales, para decirlo más comúnmente, que se dan en ese geoparque. Y esas, se juntan mujeres, por ejemplo, se hacen cooperativas y crean productos y empiezan a trabajar vendiéndolos. Eso ayuda con el tema de la pobreza en esos lugares donde existe mucha pobreza. Otro de los objetivos que buscamos aportar es el de producción sostenible, justamente con este concepto que te comentaba de la geología, el ecosistema, y ahí poder generar una agricultura sostenible para la gente que vive en el lugar, no solo para su propia alimentación, sino también para vender hacia afuera del geoparque y dentro del geoparque. El otro objetivo es el 13, el tema del cambio climático. Como te comentaba, son estudios científicos que se realizan para poder aportar a la ciencia climática actual. Otro de los objetivos a los cuales se aporta, y es muy importante, es el 17, que es el de las alianzas. Y los geoparques mundiales de la UNESCO tienen la característica que, una vez que son geoparques mundiales de la UNESCO, pasan a ser automáticamente socios de la red global de la UNESCO. Cada región en el planeta tiene su red subregional, que depende directamente de la red global. En el caso de América Latina, es la red latinoamericana y caribeña de geoparques. Ahí es donde el objetivo 17 se está aplicando en cuanto se apoya y se fomenta el networking, o sea, las alianzas entre distintos geoparques, sobre todo entre los que ya son geoparques mundiales UNESCO, y los que están aspirando a buscar intercambios. Buscar intercambios, no solo en América Latina, dentro de América Latina, sino también que se aprovecha allá y se busca intercambios con geoparques que existen ya hace muchos años en Europa, y se puede, a través del intercambio y de lo que se llama hermanamiento, enseñar, mostrar. Bueno, nosotros hicimos esto, capaz que le sirve, es decir, no hay una regla específica, un camino específico para hacer geoparques, sino que va a depender de cada lugar en especial. Entonces, viendo distintos lugares, uno se puede más dar a la idea de cómo aplicarlo a su propia región. Bueno, si es de mi área, digo justamente el que te mencionaba antes, que en el 2015 los geoparques mundiales adquieren el sello de calidad de Geoparques Mundiales de la UNESCO. Eso para mí es un hito y un programa en sí mismo. ¿Qué es lo que se llama Geoparques Mundiales? Geoparques Mundiales de la UNESCO icking la Humanidad de la UNESCO Argentina Portugal Chile